La Guerra de los Mundos de H. G. Wells es un libro increíblemente importante dentro del género de la ciencia ficción y dentro de la cultura popular en general. Podríamos hablar de el mismo hecho de que creó uno de los clichés más comunes y más populares dentro de la ciencia ficción, que está en todos lados, o podemos hablar del impacto cultural que tuvo la adaptación a radionovela de Orson Welles en los Estados Unidos en 1938, o la de Radio Quito en Ecuador en 1949. Dos momentos en los que estas adaptaciones a la locución en radio causaron muchísimo terror y miedo de todo en estos países, porque decidieron interrumpir la programación con un mensaje como muy noticioso de una invasión alienígena que resultó solo ser la narración de este libro. No hagan eso, pero me quiero enfocar en algo diferente para este video. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Learning. Desde básicamente el inicio de la humanidad siempre hemos tenido la cuestión de preguntarnos si hay alguien más por ahí, ya sea en un plano superior a la Tierra, como dioses o algo por el estilo, o pues teniendo concepto de un espacio, pues seres que vivieran en las estrellas, ya sea otra vez dioses o aliens. Esto lo podemos ver en la literatura, o sea, Welles no fue el primero en hablar sobre aliens, podemos ya verlo en la novela de Alrededor de la Luna de Julio Verne, publicada en 1870, o incluso en una historia muy anterior en la época de los romanos que se llama Una historia verdadera de un señor llamado Luciano de Samosata en el año 175, y ese señor hizo casi que una space opera de un viaje en un barco hacia el espacio y conociendo aliens. Pero lo que comparten estas dos historias y las que vinieron entre medias, es la cuestión de que éramos los humanos los que viajábamos y encontrábamos a los aliens en otro planeta, ya sea en la luna, o en algún otro planeta. La cuestión es que en 1898, con la publicación de La Guerra de los Mundos, pues Welles nos cambia la situación y pone que son ahora los aliens los que vienen aquí a la Tierra. ¿Y por qué esto a mí me parece importante? Pues podemos hablar que esta novela yo la veo como un llamamiento a la empatía, un llamado a ponernos en los zapatos de Lot. Y de hecho, una de las interpretaciones más comunes es que este libro fue una crítica al sistema colonial de la época. Entonces, si nos ponemos a analizar eso, pues todas esas historias en las que los humanos viajábamos a otro planeta, conquistábamos y todo eso, son al final de cuentas historias egocentristas que hablan del poder humano. Y pues el mismo hecho de que el humano viajara a otro planeta lo ponía en una posición superior. Y pues obviamente en esos planetas iban ya sea a imitar la acción colonialista que llevaban haciendo aquí en la Tierra, o pues mágicamente iban a ser vistos como los salvadores y los nuevos mesías y lo que sea, y ser adorados como dioses o como reyes. La cuestión es eso, o sea, son historias completamente egocentristas de hablar de la maravilla del ser humano. Pero lo que hace Welles me parece muy importante porque él lo cambia y nos dice ¿Qué pasa si ya no lo somos? O sea, como digo, es un llamamiento a la empatía de decir nosotros hacemos todas estas cosas malas, todos estos actos colonialistas de guerra contra personas de otros países, contra personas de otros colores, de otras etnias, pero tenemos que entender que nosotros somos igualmente vulnerables. Y no solo eso, sino que en la novela también nos muestra o nos da la perspectiva de ¿Es que realmente son inferiores o es que nosotros no los comprendemos? Incluso si realmente fueran inferiores, pues Welles nos pone a preguntarnos ¿Ok? Pero tienen familia, tienen cosas que hacer, tienen una vida, tienen sentimientos. En el caso que fueran realmente inferiores, ¿Aún así es positivo? ¿Aún así es bueno? ¿Aún así es moral llegar y conquistar? Esa es la pregunta que nos hace Welles en este libro, es llamarnos a la empatía de decir Ok, pero entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa si ellos fueran yo? ¿Qué pasa si yo fuera ellos? Y lo interesante es que en esta línea temporal de las novelas o de las historias sobre aliens, pues tenemos ese cambio en el que ya no son una novela, una historia egocentrista del poder del ser humano, sino que cambia el rol del humano del opresor al oprimido. Lo cual me parece muy interesante, porque obviamente este libro fue una bomba a nivel cultural, porque se publicó esta novela, antes de esta habían solo muy poquitas que hablaran de alienígenas, a partir de esta y de otra novela de Welles, ¡Bum! Botón de suscribirse. Salieron un montón de historias sobre aliens, y muchos siguiendo el ejemplo de Welles, y no de Julio Verne, y no de este otro señor, de nosotros yendo hacia otro lado, que por supuesto hay historias de ese estilo, pero lo más popular eran invasiones alienígenas. Es un género tan popular que es incluso increíblemente popular las muestras irónicas que nos hacen, o sarcásticas a este género. O sea, es tan común que incluso el sarcasmo sobre esto ya es común. Entonces, culturalmente es algo muy interesante de ver, porque es un cambio completo en el discurso, en el que el ser humano ya no es opresor, sino que es oprimido. Y obviamente más adelante regresan estas historias a ser egocentristas y de poner al ser humano en un pedestal, porque obviamente, pues tal vez en la Guerra de los Mundos no tenemos un héroe, pero más adelante ya tenemos superhombres y superhéroes que salvan a la Tierra de estas invasiones alienígenas. Pero eso lo hace más interesante todavía, porque en este discurso, o en esta alegoría de la invasión siendo un paralelo al colonialismo, a una invasión real aquí en la Tierra, pues todas estas historias en las que un ser humano se planta frente a los alienígenas, y tenemos otra vez la historia de David y Goliath, pues en todo eso, siguiendo esta analogía, tenemos historias que veneran la resistencia, veneran la revolución, veneran luchar, lo cual es muy interesante en cuanto al cambio del discurso. Como antes era todo de podemos y vamos a hacerlo porque somos superiores, a un llamado de decir, primero que nada, realmente somos superiores, y segundo que nada, aunque fuéramos superiores, es bueno estar haciendo esto, es humano estar haciendo esto, y de ahí el discurso cambia y predomina el, si alguien viene a conquistar, si alguien viene a imponer, si alguien viene a oprimir, hay que exaltar al que resiste, al que lucha, lo cual me parece muy interesante a nivel cultural y a nivel de discurso. Obviamente no es como que realmente este cambio de discurso haya tenido un impacto en la política del mundo, no es como que el libro de Wells haya interrumpido la acción colonialista y se haya detenido porque leyeron la novela y pensaron, o sea, como, oh no, estas personas realmente no son inferiores, o realmente siguen teniendo una vida, siguen siendo humanos. Obviamente eso no pasó, el dinero es mayor incentivo que la moral. Pero aún así, me parece muy interesante este cambio en el discurso, y así de simple, no tiene un realmente propósito práctico en la vida real, pero me pareció eso como algo muy importante que marca esta novela en como la línea del tiempo de la ciencia ficción y específicamente de las historias sobre aliens. Es este cambio a como una humildad del ser humano en la que los aliens siempre son mejores, siempre son más avanzados, siempre son una amenaza, que pues tiene sus cosas, ¿verdad? Obviamente, pero llaman a esa empatía y a esa lucha de resistencia que yo no veo del todo mal. Lo cual, pues como digo, me parece interesante, no tiene aplicación y no es como que haya causado realmente un cambio en la política del mundo, pero me parece interesante. Como también me parece interesante cerrar esta línea del tiempo con Solaris, de Stanislavlem, en la que volvemos los seres humanos a tener el rol proactivo del viaje, es decir, un rol en el que ya de por sí se implica que nosotros somos superiores porque hacemos el viaje, somos tecnológicamente más avanzados, pero Solaris nos trae una pregunta diferente y es, ok, puede que seamos más avanzados, puede que seamos más inteligentes, puede que seamos lo que seamos, pero realmente no lo comprendemos todo. Y Solaris también me parece un llamado más fuerte a la humildad de reconocer, aunque tengamos todo el poder que tengamos, hay cosas que simplemente se nos escapan y simplemente no tenemos la capacidad para comprender. Y todo eso me parece una línea del tiempo maravillosa con la guerra de los mundos como eje, como punto de quiebre, que me parece interesante en las historias sobre aliens. Y, ajá, eso fue el video de hoy. Como digo, no tiene razón práctica, pero me pareció muy interesante ver este cambio en el discurso y cómo me fue surgiendo la idea al momento de leerlo y darme cuenta de ese llamado a la empatía, pues me pareció muy curioso verlo en su contexto literario, que más allá de solo el impacto de crear todo un nuevo cliché a nivel mundial y cultural de las historias de la invasión y más allá de, pues, el fenómeno cultural que fue la narración de Orson Welles, me parece muy interesante este cambio en el discurso. Entonces, por eso quise hablar de él. Díganme abajo en los comentarios su opinión, si esto tuvo sentido, si valió la pena hablar de esto. Pero no, como noticia final, la próxima semana voy a estar haciendo un directo hablando de los libros que leí durante el mes de mayo, el mes que acaba de terminar. Entre esos está La Guerra de los Mundos, voy a abundar en otros puntos que no hablé en este video. Entonces, si no se quieren perder ese directo, un wrap-up en directo, pues suscríbanse al canal para estar pendiente y todo ese tipo de cosas. Si llegaron a este punto, deberían suscribirse porque claramente algo los mantuvo viendo este video. Pero bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Google Reads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pero bueno, hasta la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!